¡Suscríbete al canal! No hay mucho más que avanzar Y bueno, pues en este episodio Teníamos que buscar una forma Para meter las claves en el ordenador Que está en la parte de abajo Pero vamos a intentar averiguar Cómo demonios sacamos esas claves Lo primero, por cierto Vale, vamos atrás otra vez Para dejar la cinta Muy bien, a ver Teníamos aquí un disco mod estos Que todavía no se sabe Para que... Bueno, se utiliza Aunque había varios terminales En esta parte que se pudieran meter estos discos, ¿no? Supongo que meterlos pues Conllevará a... Abrir la sala que estaba en la parte de abajo Bueno Vale, tenemos aquí el otro Pero vamos a dejarlos Porque por ahora Vamos a... A tratar simplemente De liberar un poco de espacio Vamos allá A ver, la putada es que aquí Había varios zombies Este por ejemplo Vale, fijaros que ya Se va a convertir En cuanto pasemos por delante del perro Ah, no Pues no Hostia puta, tío Qué majo No se levanta Qué majo Pero sí Está claro que Igual en cuanto pasemos por encima de él Se levanta Si pasamos por un lado Sin hacerle mucho... Mucho ruido Pues no se levanta Pero bueno En el caso es que tarde o temprano Pues supongo que se levantará Pero mejor así Sin duda ¿Dónde va a parar? Bueno A ver Aquí hay otro zombie Que no sé si está convertido Porque no se le ve Vale A ver un momento Más o menos es que Tengo una pequeña teoría De Bueno ¿Cuál puede ser la clave? ¿No? La clave que había que meter Pues justamente en el ordenador Que estaba aquí Si es exactamente igual Que en la versión original Es decir En Play 1 Pues más o menos Tengo una mínima idea De que De que clave Y contraseña puede ser Esto es lo de las palancas Nada Bueno A ver Vamos a echar un ojo Por última vez En esta habitación A ver si logramos averiguar algo Que aquí es donde estaba Lo de las radiografías Y a ver un momento Este botón no llegamos a pulsarlo ¿Verdad? A ver Ah no Vale, vale Bien A ver Aquí tenemos una Una pequeña nota Que nos dice Hay algo grabateado en la nota Para pasar por la puerta Electrónica Hay que escribir Las iniciales En orden alfabético Pero aquí Llega la La cuestión ¿Qué iniciales? Vamos a ver Vale Veamos Supongo que dar la luz Que hemos activado Conlleva a ver esto La parte rojiza De cada De cada imagen Y en esta no tiene Cambio las posiciones A ver Vamos a decirle que sí A ver ahora Vale Brillan todas Perfecto Todas tienen una Una parte rojiza Vale Vamos a ver Esta es la pista Que yo decía Que más o menos Puede ser la clave Chicos A ver John y Ada A ver Se sale otra vez Hostia puta A ver No quiero cambiar Quiero No salen Tío Vale Bueno Pues En vista De que no aparece más Esa Esa información De John y Ada Pues Vamos a tratar De meterla En el terminal Chicos Porque es que aquí No sé como demonios Será esto Para sacar la clave Aunque supongo Que a lo mejor Luego es más fácil De lo que parece Porque esto Siempre suele ser así Siempre nos cuesta Acertar Vamos a averiguar La La forma En la que se Soluciona Un acertijo Y luego resulta Que es la forma Más fácil Pero bueno Vamos a meter Estas claves En el terminal John y Ada A ver No te levantes No te levantes Vale No se ha levantado Bien A ver Usuario Vamos a meter A probar Con Ada Contraseña Contraseña A ver Incorrecto Vale Pues vamos a meterlo Al revés Vamos a meter Primero El usuario De John Y abajo Ada Vamos a ver Vale Perfecto Anda Pues mira Así funciona Estamos de suerte Esta era la clave Muy bien Hostia Nos pide otra Nos pide otra ¿Cuál era esta tío? A ver Solamente puede ser dos Mole Que esa era la versión Original Pero va a ser que no Y había otra Vamos a ver ¿Cuál era? No Tampoco Vale Quizás con dos L Vamos a ver Vamos a poner otra vez Lo mismo Pero con dos L Vale 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 Perfecto Muy bien De acuerdo Esta es Chicos Cell En este caso Hemos puesto Con dos L Vale Me sonó mal Fijaros que sí Que era Una de las Las claves Que podía ser Introducida En este terminal Muy bien Pues ya sabéis Nombre de usuario Metéis John En contraseñada Y la segunda clave Que nos pide O la tercera En este caso Pues Cell Y ya tenemos Esto resuelto Muy bien Si lográis Bueno Encontrar la solución En el tema este De las radiografías Pues Siempre viene bien Por supuesto Que me lo digáis Vale Para ver como Se resuelve Pero bueno Vale Pues ya hemos abierto Prácticamente Todas las puertas Del laboratorio Ahora falta Pues examinarlas Vamos a abrir Primero por ejemplo La que está En la parte de arriba A ver Vamos a abrir Esto que no hemos Abierto Es que es esto Una mezcla De dos plantas Muy bien De acuerdo Vale Vale A ver Que tenemos Un montón de cosas Tenemos un spray Tenemos algo que brilla Que es esto A ver Ah otro disco El tercero Muy bien Tenemos un spray Tenemos algo más Aquí encima A ver No Bueno vale Solamente está El spray Muy bien Esto que es Una pantalla De proyección ¿Qué hago yo Con esto? Esto que es Una nota Protocolos de seguridad Helipuerto Solo para máximos cargos Se harán excepciones En caso de emergencia Pasaje hacia el aeropuerto La entrada Está prohibida Para todo el personal A menos que se acceda Acompañado por un especialista O responsable de la seguridad Se disparará Sobre cualquier persona O no autorizada Que se interne En el helipuerto Ascensor El ascensor Se detiene Durante las emergencias Para uso exclusivo Del equipo de especialistas Cualquier otro miembro de personal Deberá Solicitar autorización A Keith Arving El responsable de la sala Calabozo El departamento de sanidad Es el que dirige la prisión Al menos uno de los dos especialistas Deberá estar presente Para manipular cualquier Muestra vírica Puerta de triple seguro No se permite la entrada Al menos que se tengan Todas las claves de acceso Las claves de acceso Pero ¿Dónde están? Sobre el progreso de Tyran Tras la inyección Del virus T El resto es ilegible Tyran Tyran sale en esta parte No se en que zona Pero se que se salía Y dos veces Además Vale no hay mucho que ver Hostia puta Hemos cogido el discomod Hemos cogido Bueno no hemos cogido Mejor dicho Si lo esperan Que está ahí encima A ver Un terminal Con una clave de acceso Le echo un vistazo Pues Pues si Pero ya estamos Otra vez con los Acertijos Tío Que clave es esta Que demonios Vamos a meter aquí De código Chicos Vamos a ver No hay pista Posible Que nos ofrezca la clave Vamos a ver Informe sobre armas biológicas Los perros El tiburón Que ya vimos La mansión está encantada Los hunter Los sapos Vaya Y el Tyran ¿Y esto que es? Vaya Va Vale Muy bien Un código Aparece un código largo Una especie de código de barras 83417623 Vamos a ver Un momento Vale A ver Es que la pista Del código Tiene que estar aquí metida Con tantos números Bueno A ver Como tenemos más puertas Para abrir Vamos a dejarlo Por el momento Porque igual Bueno Se consigue otro tipo de pista Que no está Acceso a este código Vamos a empezar a bajar Por otra vez Por aquí A ver Mira que me jode A veces no encontrar La solución En este tipo de Acertijos A ver Esta puerta Antes estaba cerrada Y ahora Está abierta Vale Muy bien Muy bien Que tenemos aquí Oh my god Un zombie Joder Dispositivo de transmisión De claves de acceso Si tuviera un disque Podría transferir La clave del sistema Vale Con lo cual Bueno Si esto Es la clave Chicos Metemos el disco En este terminal Y no está algo Supongo Ah no Vale No está acceso a bajar Una de las palancas Una de las tres palancas Ahora nos queda Meter otros dos discos Y buscar otros dos Otras dos Cosas iguales que estas Un fax A ver Para departamento de sanidad Atención director de sanidad Comité de emergencias De racon El contenido de este fax Es confidencial Y está reservado A la persona A la que se dirige Toda copia o revelación De su contenido A terceros Está completamente prohibida Tras leerse su contenido El fax debe ser destruido De inmediato Primer punto Más de la mitad De los científicos Han sido infectados Con el virus T Y han fallecido También hemos recibido Informes De que la mayoría De los supervivientes Están empezando A presentar síntomas De infección Segundo punto Casi todo el personal Del equipo de patrulla Ha perecido Por lo que corremos El riesgo De que nuestra investigación Secreta Salga a la luz Se precisan Acciones rápidas Y contundentes Para evitar la intrusión Vale Pero si no me das pista Tío Paso a leer más Más cosas No Una nota simple Un documento Simple Bueno A ver Vale Pues a ver Donde están Los otros Otros terminales Para meter Los dos discos Que nos quedan Chicos ¿Esto qué es? Diría que tras la puerta Hay algo La abro A ver Malvertencia El combustible Puede explotar Si se agita Hostia Pero que combustible Tío Combustible Vale Vale Pues no lo tenemos Así que de momento Pasamos Aquí encima Había algo A ver Una caja Con filtros ¿Esto qué coño es? A ver Vamos a examinarlo A ver ¿Qué dice? Tiene varios filtros De color rojo Sí Vale Cago con esto Filtros Vaya vaya Esto es en plan Película ¿No? Pues sí Vamos a Tengo una idea Como esto es plan Película Vamos a colocarla Donde hemos visto Bueno Toda la La parte De De los monstruos Los perros Los sapos Y demás A ver si cubre un casual Pues Con esto A lo mejor sale la clave Con este filtro Quién sabe Vamos a ver A ver Vale Bueno Una Ya tenemos ahí Abierta Muy bien Vamos a buscar Las otras Los otros terminales Mierda Se ha convertido Este tío Fijaros Vaya uñas Que tiene tío Joder Madre mía Que necesita Cuchillo Para cortar Cuellos Con esas uñas Dios mío De mi vida Joder Bueno A ver Jill Querida Jill Vamos a ver Que sacas Si lo utilizamos Vale Parece que entra bien A ver Aja Vale Más que claro Este es el código 8462 Muy bien Bendita caja con filtro Nos ha salvado toda la clave Vale Bien Gracias Se abre la puerta Esta secreta Muy bien A ver Que es esto Que hay por aquí Ha sido más fácil De lo que ha aparecido Sacar este código Una llave Llave de laboratorio Muy bien Que más tenemos Parece un equipo De edición Creo que podría usarse Con la película De Kenneth La pongo Pues si Hostia Bueno Me esperaba otra cosa Más Más inquietante Más impactante Vale Tenemos la llave Muy bien Pues vámonos Vamos otra vez Abrimos las puertas Hacia abajo Vamos otra vez Vamos otra vez Ah Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos like Vamos otra vez Vamos la Light befabout Esta puerta, vale, se abre, muy bien Y esta Esta también Las dos Vale, por cual entramos Vamos a ver, vamos a mirar el mapa, un momento Vamos a ver, vamos a entrar primero por esta A ver Hostia, que ha sido eso Que ha sido eso, tío Que es ese ruido Hostia, quien quiera que seas No aparece, no me haga sufrir A ver Ah, por aquí te cuelas, joder Vale, a ver, a ver, a ver ¿Esto qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Oh my god Hostia ¿Serás cabrón? Hostia, tío Qué mal rollo, pero qué cojones es esto ¿Está muerto? No, no, no No está muerto, no está muerto No, no, no Joder, otro más Debo salir Qué asco, tío ¿Qué son estas cosas? Parecen como lagartos Joder Vale, Jill, ya está, ya está Ya está, me dispares Ya pasó Joder, tío Vaya, no me esperaba estas cosas aquí Sinceramente Bueno A ver, esta sala parece Un quirófano La mesa de operaciones está cubierta de sangre Aunque no parece ser producto de una intervención Pues no Desde luego que no, Jill Eso está bastante claro, hija mía A ver, instrumentos quirúrgicos Nada A ver, algo tiene que haber aquí, chicos Algo tiene que haber Una puerta, al parecer Y nada más Y encima no se puede abrir Está oxidada por completo Y no se moverá Vale, a ver Un momento Tenemos aquí otro hueco Que lo he visto De De ventilación Que es este Vale Y ahora ¿Dónde narices estamos? Ah, vale, vale Estamos donde antes Sí, pero hemos salido por el otro extremo Muy bien Vale ¿Esto qué es? Una pila Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Otro Otro terminal Otro terminal Pero no hay discos posibles ¿Verdad? Para Meter Va a haber que ir al baúl otra vez A sacar uno de ellos Vale Bueno Sabiendo dónde está esta habitación Esta sala Pues es fácil Muy bien Bueno Pues A ver Vamos a abrir esta puerta Igual por aquí hay un baúl más cercano El que está arriba Esta puerta Nada No se puede abrir Anda Que estáis aquí Hola guapo A ver ¿Cómo te mato, tío? Anda Hay dos Hostias Vale, abre la puerta Abre la puerta Con dos ya no me atrevo A ver Anda Mira Sala segura Muy bien Y con baúl Baúl, baúl Perfecto Pues mira tú que bien Vamos a coger el disco O quizás mejor Vamos a meter los dos Que tenemos No va a ser que aquí cerca Haya otro Aparato de estos Y no Vayamos a tener Otro disco más Así que sí Muy bien Vale A ver ¿Qué más? Tenemos un spray Tenemos aquí Granadas Granaditas Muy bien Vale Bueno No La escopeta no, tío No estoy tan loco El spray Vale Vale, ahora sí Bueno, pues Tras este pequeño descanso Vamos a seguir ahora Bueno, pues Vamos a intentar abrir la puerta Que está abajo Si es que hay puerta Porque no es esto Sinceramente es que no me suena Esta Esta zona A ver Vamos No es que se en paz, hijo Lo estás deseando A ver Esto Un ascensor Un ascensor que no parece que funcione Tendré que activar el interruptor Que se encuentra a la derecha Vale Lo pulsamos Y no parece que llega corriente Entonces para qué lo pulso Jill, hija mía Si no tiene corriente A ver, a ver, a ver No, no me comas No me comas, tío No me comas Vaya Que zapatillas más chulas llevas, tío Yo las quiero Mierda Algo se acerca Algo se acerca Y que será Los tipos de antes, creo A ver Sí, sí Míralo, míralo Hostia Hijo de puta, tío Joder Con vosotros Hay que tomar la alternativa Y mataros rápidamente Hijo de puta, tío Vale Hay otro Hay otro Joder, ¿dónde está? Ahí está Ahí está Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Amigo mío Vale ¿Esto qué es? Advertencia El combustible puede explotar Si es agita Esta frase Este diálogo Es el que ya hemos visto antes Y no está esto Una cápsula De combustible Vale Está vacía Muy bien Esto hay que recargarlo Hay que meterlo En la sala Donde hemos estado antes Otro más, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Dónde estás? Ahí va Joder No tan cerca Tío Qué manía Tío 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 ¿Esto qué es? Anda, mira, vale Otro sistema de estos, muy bien De acuerdo, tenemos dos Y el que hemos visto antes, el otro El otro aparato estaba A las afuera, hasta aquí, vale, entonces sí Entonces ya tenemos la La opción de meter los tres discos, chicos Vale, vale, muy bien A ver, ¿dónde está el El bicho este? ¿Dónde estás, tío? Vamos Otro más Venga En fila india, vamos Muy bien Y otro más, joder, la madre que me parió Vamos, chiquillo Morir de una vez Alguno más Morir de una plaga, tío Joder Vaya plaga, macho Nos han hecho gastar toda la munición de esto De lanzagranadas Joder Vale, vale, bueno Habrán tenido suficiente Saldrán más Todo se verá en la siguiente puerta Vamos a ver ¿Hay más o no hay más? Ah, no, vale, espérate Encima por aquí no es, claro Hemos estado a media vuelta Espérate Mal Vamos a ver Querida Jill Ya sé que estás cansada De tanto bicho Yo también Vale ¿Qué tenemos? Más bichos Míralo Joder, tío ¿No os cansáis, cabrones? Joder ¿Esto qué es? ¿La extensión principal no tiene corriente? ¿La restauro? Pues sí El sistema no se enciende Puede que necesite algún tipo de combustible ¿Combustible? A ver No Vale, entonces Vamos a ver Tenemos que recargar esto Está vacío Esta cápsula Vamos a intentar Meterle Un poco de carga A ver, a ver Qué pesados sois Qué pesados sois, por favor Joder ¿Me habéis dejado sin munición? Cabrones Cabrones A ver Nada por aquí Nada por allá Esto hace falta Combustible Vale Pues sí Media vuelta Vamos a tratarlo Primero vamos a poner el último disco Que nos queda Donde hemos visto antes el otro aparato Y bueno A ver si Por un caso La puerta se abre A ver Espero que no aparezcan más bichos Por favor Que he tenido bastante Que he tenido bastante Por ahí A ver ¿Dónde estaba esto? Estaba afuera ¿Verdad? Sí Vale A ver A ver A ver A ver Vale Vale No me digas otra vez Hay que empujar esto Tío Venga ya Estaba hecho ¿Quién demonios empujó a esta estantería? Por el amor de Dios A ver Creo que estaba aquí ¿Dónde está esto? Estaba aquí Sí, sí Estaba aquí Sí, sí Vale Muy bien Metemos esto aquí La puerta Se puede abrir Con las palancas Y ahora llega El momento Momento clave ¿No? ¿Qué demonios habrá Tras esa puerta? Porque esto Supuestamente es opcional ¿No? Al parecer Meter o no Estos discos Es completamente opcional Vamos a ver Vamos a tratar de Bueno Lo primero Vamos a guardar Vamos a guardar No me hace que nos maten Y se nos joda Todo el rollo Vale Vale Bueno Pues Vamos a A cortar aquí Chicos Por hoy Vamos a A finalizar El capítulo 12 ¿Dónde está la cinta de tinta? Vamos a ver Aquí Muy bien Bueno pues En el próximo capítulo Lo que haremos Será abrir Esa puerta Que hemos desbloqueado Y bueno También cargaremos El combustible Lo meteremos En el En el terminal Este que hemos visto Que necesitaba Un poco de corriente Y bueno Pues todo lo demás También lo veremos En el siguiente capítulo Si os ha gustado Este comentarlo Vale Gracias A los que me seguís Como siempre chicos Ya sabéis La serie Bueno Le queda ya Prácticamente poco Un par de capítulos Dos como mucho Así que Por ahora Está la cosa yendo Bastante 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 Bien Así que un saludo Para todos Gracias A los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima No Gracias.